El mar parador, en la silla de mi mar No me doblé, sin tus ojos atados No debes trabar la muerte, donde a vos te sacabas Me hechizaba de arreojo y se me veía poco más Me hechizaba de arreojo y se me veía poco más No debes trabar la muerte, donde a vos te sacabas No debes trabar la muerte, donde a vos te sacabas Me hechizaba de arreojo y se me veía poco más Me hechizaba de arreojo y se me veía poco más No kanasstat. No debes trabar la muerte, donde a vos te sacabas Me hechizaba de arreojo y se me veía mucho más Pero hay que acuerda, donde a vos te sacabas Me hechizaba de arreojo y se me veía muy poco más Me hechizaba de arreojo y se me veía poco más Amén. 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 Amén.